Música Sean todos bienvenidos a otra edición más de nuestro resumen semanal legislativo directamente desde el Palacio Justo Arosemena. Les saluda Senia de León. Acompáñenos a conocer todo lo que acontece en la Asamblea Nacional. Música Iniciamos esta edición informativa con lo más importante ocurrido en el Pleno Legislativo durante esta semana donde varios proyectos se aprobaron en tercer debate. La presentación de proyectos de ley por parte del Ejecutivo e informes del MBIOT sobre acceso a viviendas de interés social. La nota a continuación. Música Es una norma de aplicación internacional que constituye un instrumento bilateral moderno en la prevención, persecución y represión de los delitos, el cual contribuirá al logro de una justicia más efectiva en ambos países. Otro acuerdo aprobado fue entre Panamá y República Dominicana, esta última conocida por su auge turístico. Iniciarán los pasos para establecer un acercamiento regional de carácter técnico, científico y educativo. Al ratificarse en la Asamblea Nacional, en tercer debate, el acuerdo marco de cooperación. Las disposiciones de este acuerdo están contenidas en el proyecto de ley 71, que según los expertos en tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, constituye un paso significativo hacia una mayor integración regional. Finalmente, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 61, que persigue las nuevas técnicas de invasión y acoso por medio de la tecnología o ciberdelitos, con la introducción de que es una acción no exclusiva contra las mujeres. Se propone introducir nuevos tipos penales específicos para conductas delictivas que no estaban contempladas en la legislación vigente, tales como el uso de tecnología de la información, comunicación electrónica, abuso de dispositivos, interceptación ilícita de datos ataques a la integración de los sistemas. En otras noticias, evalúan formación dual como instrumento de aprendizaje. Diversos sectores presentaron sus propuestas ante la Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes. Diversos sectores presentaron sus propuestas ante la Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes. En el análisis del proyecto de ley 35, que establece y regula la formación dual, como modalidad educativa en el territorio nacional. Entre los representantes que se hicieron presentes están Meduca, Mitradel, Cospae, ICSE, Ponato, Universidad Tecnológica de Panamá, quienes en un amplio margen de debate señalaron las necesidades de mejorar el documento en materia de los derechos de los menores de edad, del organismo directivo, de las normativas anteriores, de la metodología de los recursos, así como el tiempo y la responsabilidad de los actores. La norma en su exposición de motivos señala que la formación dual es una modalidad de formación profesional y por ende educativa, que realiza su proceso de enseñanza-aprendizaje en dos lugares distintos, en una institución educativa donde realiza actividades teóricas y en una organización donde ejecuta actividades didáctico-productivas. El presidente de la Subcomisión, diputado Gertrudis Rodríguez, manifestó que realizarán otra reunión donde esperan que cada representante presente su propuesta, así como la participación de otros gremios para lograr una ley robustecida donde los jóvenes sean los mayores beneficiados con la ley. Para Actualidad Parlamentaria, les informo, María Alabarca. La Comisión de la Mujer realizó un conversatorio para fortalecer a niños y adolescentes con capacidades especiales. Veamos la información. La Subcomisión de la Mujer, Niñez y la Familia realizó como metodología clave un conversatorio para robustecer el proyecto de ley 110 que busca modificar el Código de Familia en lo relacionado con la tutela de menores de edad y adultos con capacidades especiales. El proyecto de ley 110 busca actualizar y fortalecer las normativas existentes con el objetivo de garantizar una mayor protección y derechos para los menores y adultos con necesidades especiales bajo tutela. La diputada Arianna Cova, presidenta de la Subcomisión, destacó la importancia de estos diálogos en el proceso legislativo. Dijo que este proyecto es fundamental para asegurar que las personas más vulnerables reciban la atención y el cuidado que se merecen. Sí, realmente este es el segundo conversatorio que estamos llevando a cabo para elaborar el contenido de este proyecto de ley muy importante y llevarlo muy robustecido para lo que va a ser el primer debate. Queremos agotar todos los cambios, modificaciones necesarios, adaptándolo al lenguaje correcto, apropiado, que Panamá ha suscrito convenios internacionales y la ley 25 del 2007 establece sobre las personas con discapacidad. Entonces, las estamos escuchando a familiares, agrupaciones, instituciones, órganos judicial para que el proyecto vaya lo más limpio posible y no sea objeto de modificaciones o de no aceptación, sino que salgamos con una buena ley, Dios primero, que le dé la oportunidad a estos padres sin recursos de poder legar su tutela y dormir tranquilos. Durante el conversatorio se abordaron temas como la mejora en los procedimientos de tutela y el rol de las autoridades en la supervisión y control de estas instituciones. Además, se presentaron opiniones y recomendaciones por parte de representantes del Instituto de Salud Mental, CENIAS, Ministerio de Desarrollo Social, CENADIS, Fundación YoCreo, entre otros, basadas en las experiencias de organismos especializados con el fin de lograr un marco normativo más inclusivo y efectivo. Les informó Yamilka Mejía. Nuevos nombramientos en entidades públicas fueron ratificados por el Pleno Legislativo. De inmediato, los detalles. Durante la sesión del Pleno Legislativo, luego de pasar el examen por la Comisión de Credenciales, diputados avalaron la ratificación de Gerardo Gastón Peláez González, administrador, y Guillermo Alfonso Rodríguez Royos, subadministrador de la Autoridad para la Atracción de Inversión y la Promoción de Exportación de Panamá, ProPanamá. Ana Lorena Morales del CIT como miembro de la Junta Directiva de la Agencia Panamá Pacífico en representación del órgano ejecutivo. Erika Corina Vargas Tejeira como directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. Percival Antonio Jordán Roberts como subadministrador general técnico. Y Reinaldo Javier Bello Méndez como subadministrador general logístico de la Autoridad Nacional de Aduanas. Los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, Dobby Eyssen Salser y Diego Enrique Fernández Rodríguez. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con mucho más. Cien días buscando consenso. Consultaremos y escucharemos a los ciudadanos. Transformando una verdadera imagen con transparencia ante los nuevos retos que nos impone la realidad política del país. El que no trabaja no va a recibir su salario. Espere nuestro balance y nuestros nuevos compromisos en esta nueva Asamblea. Juntos compartamos la responsabilidad, los cambios que necesita este Parlamento. Cien días de una nueva Asamblea Nacional. Queremos brindarte una nueva imagen. Estamos cambiando. Espéralo. Estamos de vuelta y tenemos que la Comisión de Comunicación y Transporte aprobó modificaciones al proyecto de ley sobre sillas de retención infantil. La próxima semana se dará inicio al primer debate del proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la seguridad y protección de los niños durante el transporte vehicular en todo el país tras aprobarse las modificaciones presentadas por los participantes en los debates. Entre las modificaciones se establecen que los conductores que transporten a un niño sin utilizar la silla de retención infantil por primera vez serán sancionados con una multa de 100 balboas y 5 puntos en su licencia por cada infracción y deberá recibir un curso sobre seguridad vial y uso de sillas de retención infantil. Si resulta reincidente, la multa será de 200 balboas más los 5 puntos en la licencia de conducir y la suspensión de la misma por un periodo de dos meses. De darse la infracción por tercera vez, la multa subirá 500 balboas y la suspensión del documento por tres meses. Diputados, miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios resaltaron la labor que realiza el sector primario en el marco del Día del Productor y el Profesional de las Ciencias Agropecuarias. En la siguiente nota tenemos los detalles. La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional participó de la conmemoración del Día del Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias en la provincia de Los Santos, evento que tiene como objetivo premiar y resaltar las labores que realizan productores, técnicos e investigadores. El diputado Ricardo Vigil, presidente de la Comisión, manifestó que para ellos es una fecha muy importante debido a que se resalta la labor del productor nacional. Sí, definitivamente muy contento por la invitación que nos ha hecho acá en la Feria de Azuero a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, celebrando el Día del Productor Nacional. De verdad que para nosotros es una fecha muy importante, representamos a un circuito que es veramente productor y todo nuestro país entero, de verdad que apuesta mucho al sector agropecuario, actividades como esta donde se conmemora y se celebra y se da ese reconocimiento a todos nuestros productores nacionales. Para nosotros es muy importante como miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, y como diputado de la República de Panamá. Por su parte, el titular de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, resaltó el trabajo de los ganaderos por impulsar proyectos que aumenten los rendimientos de producción de manera saludable y sostenible con el ambiente. Seguidamente se procedió a la premiación para honrar a los ganadores de la versión 2024 celebrada en la Feria Internacional de Azuero, provincia de Los Santos. El Día del Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias fue declarado oficialmente a través del Decreto Ejecutivo número 18 del 16 de abril del 2007. Informo para ustedes, Doraliz Madrid. Y siguiendo con más de la labor legislativa, tenemos que ante la Comisión de Asuntos Indígenas acudió el ministro de Salud, Fernando Boigalindo, a responder un cuestionario de cuatro preguntas respecto a la atención de salud en la comarca Nave Buglé. El ministro de Salud, Fernando Boigalindo, fue citado ante la Comisión de Asuntos Indígenas para responder un cuestionario relacionado a los planes que tiene esta cartera para cumplir con la atención de salud en la comarca Nave Buglé. Alcaldes de diferentes sitios de la comarca solicitaron al ministro que con urgencia se atienda a diferentes puestos de salud que están allí, pero no cuentan con personal ni los implementos necesarios. El ministro Boigalindo dijo que se está adelantando en eso y para el verano podemos ver los avances en este tema. Bueno, una invitación de la comisión que nos vienen a hacer cuatro preguntas específicamente que tienen que ver con la parte de la operatividad de salud dentro de la comarca o de las comarcas, ver qué estamos haciendo por ellos, por las diferentes áreas, qué pasa con los proyectos que han estado parados por muchos años y luego también cómo vamos a suplir de personal y a darle soluciones de salud a una comarca que es muy amplia, muy grande y que las distancias son considerables y entonces tenemos que ver cómo hacemos para poder solucionar ese problema. En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas se refirió a este tema de prioridad para la comunidad indígena y que se lleve calidad de atención a los pueblos originarios. Hoy veremos la conversación con el señor ministro, con las diversas autoridades que vienen a exponer y sustentar por qué la comarca requiere un hospital. Estamos hablando de una población de más de 240.000 personas que realmente no están siendo atendidas de manera favorable en materia de salud. Entonces, el tema más importante es esa obra insigne de este gobierno y que se requiere justamente la población ha pedido que sea así y que hagamos los mejores esfuerzos. Y hoy pues venimos a concertar y a obtener la opinión del señor ministro y de su equipo técnico respecto a la construcción del hospital para la comarca Novebuglé. Por otro lado, la Comisión también aprobó dentro de la agenda un proyecto de ley que declara y celebra el desfile del vestido tradicional el 27 de octubre de cada año en la comarca Novebuglé y se adoptan otras disposiciones. El presidente de la Comisión recalcó que lo que se quiere es rescatar la cultura indígena que se está haciendo cambios a los trajes originarios que tergiversan el mensaje y la interpretación de los mismos, además de dar a conocer el contenido de la cultura a través de sus diferentes trajes. Informó para ustedes Zuleika Gómez. Vamos a hacer otra pausa y enseguida regresamos con mucho más del resumen semanal legislativo. Queremos brindarte una nueva imagen. Estamos cambiando. Espéralo. 100 días buscando consenso. Consultaremos y escucharemos a los ciudadanos. Transformando una verdadera imagen con transparencia ante los nuevos retos que nos impone la realidad política del país. El que no trabaja no va a recibir su salario. Espere nuestro balance y nuestros nuevos compromisos en esta nueva asamblea. Juntos, compartamos la responsabilidad, los cambios que necesita este Parlamento. 100 días de una nueva Asamblea Nacional. Tenemos que la Comisión de Presupuestos aprueba traslados de partida a favor de cuatro instituciones del Estado. Los detalles en la siguiente nota. Con la finalidad de reforzar partidas al servicio de la deuda pública, pagos del décimo tercer mes y cuotas obreros patronales, además de la compra de medicamentos, insumos médicos quirúrgicos, reactivos de laboratorio y oxígeno médico, son las principales razones en la aprobación de créditos adicionales y traslados de partida en la Comisión de Presupuestos que preside el diputado Sergio Gálvez. Al Ministerio de Economía y Finanzas le aprobaron dos traslados de partida por el orden de los 34.8 millones de balboas. Fausto Fernández, viceministro, mencionó que los fondos son para reforzar partidas presupuestarias del servicio de la deuda pública, también para el pago del décimo tercer mes y cuotas patronal de servidores públicos. Al Ministerio de Comercio e Industrias le aprobó un traslado de partida por el orden de los 1.1 millones de balboas. Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, indicó que los recursos serán para el pago en concepto de gastos de alquiler del local a favor de Edison Plaza S.A. En tanto que al Ministerio de Salud le aprobaron 10 traslados de partida por el orden de los 37.8 millones de balboas. Fernando Boigalindo, titular de la cartera, manifestó que serían destinados para el pago por extensión salarial a 1.478 posiciones de personal transitorio nombrados desde el 2010, al igual que para la compra de medicamentos, insumos, médicos quirúrgicos, reactivos de laboratorio y oxígeno médico, desinfectantes de uso hospitalario, entre otros diferentes hospitales a nivel nacional. Por su parte, al Ministerio de la Presidencia le fueron aprobados cinco traslados de partida por el orden de los 26.8 millones de balboas. Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, dijo que serán para pagos por servicios comerciales, desarrollos complementarios, desarrollos sostenibles y la unidad coordinadora y ejecutora de los programas de desarrollo sostenibles. Para Actualidad Parlamentaria, informó Omar Ábrego. Un paso importante en la lucha contra el contrabando y protección de testigos en faltas administrativas dio la Comisión de Gobierno al prohejar la iniciativa sobre la materia. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó los anteproyectos que tienen que ver con establecer protección a testigos en faltas administrativas y en materia de corrupción, protección de datos personales en beneficio de los medios de comunicación social, el que adiciona normas al Código Penal para sancionar el contrabando de alimentos y que modifica a este código. En ese sentido, el anteproyecto de ley que establece protección integral a las personas naturales que presentan denuncias y son testigo en faltas administrativas y en materia de corrupción, busca establecer las medidas de protección a denunciantes, testigos y a toda persona cuya integridad física, psicológica, condición laboral o sus bienes se puedan ver en riesgo por denunciar ante las autoridades competentes hechos que pudiesen ser constitutivos de falta administrativa o irregularidad de naturaleza patrimonial que afecte fondos o bienes públicos, explicó su proponente el diputado Jorge Isaac Blois. Al igual que recibió el visto bueno en su prohijamiento el que modifica la Ley 81 del 2019 sobre protección de datos personales en beneficio de los medios de comunicación social. El proponente del diputado Ernesto Sedeño puntualizó que él se inclina por defender la libertad de prensa porque es una de las pirámides que sirve para fortalecer la democracia y así no imitar a los países de Medio Oriente en donde no se respeta la libertad de prensa. También se prohijó el anteproyecto que modifica los artículos 214 y 219 del Código Penal y el artículo 220 del Código Procesal Penal. Su diputado proponente, el diputado Nelson Jackson, manifestó que a raíz de la gran cantidad de vandalismo en las escuelas, centros de salud y otras entidades públicas, se endurezcan las penas en ciertos artículos del Código Penal aumentando de 5 a 10 años de prisión y que además no se permita arreglos de pena. Finalmente fue prohijado el anteproyecto de ley 210 que adiciona normas al Código Penal para sancionar el contrabando de alimentos en la República de Panamá. Informo de Tatiana Torrero. Y tenemos que la Comisión de Educación creó una subcomisión para enriquecer el proyecto que crea alineamientos para la atención primaria y secundaria de estudiantes en riesgo social. María Labarca nos tiene la información. En su sesión ordinaria, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes que presidió el diputado Gertrudis Rodríguez, nombró una subcomisión encargada de evaluar aspectos referentes al proyecto de ley 87 que crea alineamientos para la atención primaria y secundaria a través de los servicios psicoeducativos a estudiantes en riesgo social. La proponente del documento, diputada suplente Berta Moreno, expresó que es necesario que todos los actores aporten al proyecto porque muchos jóvenes se encuentran en situaciones difíciles y requieren de ayuda. Porque consideramos que este es un proyecto muy amplio, un proyecto muy importante porque nosotros como despacho, como diputados, nos vemos en la inquietud de encontrar o buscar los colectivos o la forma de buscar la solución o prevenir los problemas que tienen nuestros estudiantes en conjunto con el Ministerio de Educación, en conjunto con las instituciones que tienen que ver con este desarrollo. En el año 2023, para darle una cifra, el Ministerio de Educación nos indica que hubo 9.145 estudiantes que abandonaron el sistema educativo. A raíz de esto, a raíz de los problemas que nosotros vemos a cada momento en las noticias, de la cantidad de muchachos que fracasan cada año, tenemos que buscar los lineamientos, la forma de ayudarlos, acompañarlos. Sabemos que ya lo está haciendo el Ministerio de Educación, pero buscamos nosotros profundizar un poquito más la ley, buscar los lineamientos necesarios para ayudarlos. Por su parte, esta instancia legislativa prohijo el anteproyecto de ley 220 que busca modificar algunos aspectos referentes al Festival del Torito Guapo de Antón. El proponente de la norma, diputado Orlando Carrasquilla, señaló su importancia. En esta ocasión, aprovecho la oportunidad para presentar un anteproyecto de ley 220 que modifica la ley 10 del 2004. Sobre todo, los cambios significativos que tenemos es el título del anteproyecto, como se debe llamar, el Festival Nacional del Toro Guapo de Antón, no del Torito Guapo, es el Festival Nacional del Toro Guapo. Con este anteproyecto creamos el patronato del Toro Guapo. En la actualidad tenemos una junta directiva que muy bien trabajo ha hecho a lo largo de estos 53 años, una junta directiva con personería jurídica, pero no está conformado un patronato como tal y queremos hacer las cosas bien, incluyendo a las autoridades para que le den la seriedad a nuestro festival que ha venido realizándose de manera correcta, pero queremos garantizar a lo largo del tiempo que este festival no celebre 53 años, sino 50 años más, 100 años y 150 años, y eso se logra a través de legados. Y este proyecto es ese legado para nuestro pueblo antonero y para el país. Esta instancia concedió además cortesía de sala a la licenciada Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa, quien expuso lo referente a las investigaciones realizadas al sistema educativo panameño. El Centro de Investigación Educativa, o CIEU-AIEP, es un centro que busca ser un hub interdisciplinario. Tenemos investigadores de diferentes áreas que estudian la educación y que buscan generar investigación confiable, de alto rigor, que nos ayude a responder las preguntas que tenemos sobre nuestro sistema educativo, como mencionaban hace un minuto, a tener evidencia que nos ayude a tomar decisiones, a escribir propuestas informadas, y nos dedicamos no solo a hacer esa investigación y ayudar a otros investigadores de otras instituciones y universidades a hacer la mejor investigación que se pueda hacer en el país, sino también a divulgarla y a promocionar los resultados de la investigación para que se usen, para que no se queden solamente en los artículos científicos, para que se usen en las prácticas de aula y para que se usen en la toma de decisiones como aquí. Finalmente, un grupo de docentes encabezados por el señor Guillermo Caballero, docente, solicitaron a los comisionados por medio de una ley que se les devuelva los ahorros que han hecho durante muchos años, donde 1,800 educadores requieren de estos aportes. Para Actualidad Parlamentaria, les informó María Alabarcan. Señores, tenemos que hacer otra pausa, enseguida regresamos con mucho más. Cien días buscando consenso. Consultaremos y escucharemos a los ciudadanos. Transformando una verdadera imagen con transparencia ante los nuevos retos que nos impone la realidad política del país. El que no trabaja, no va a recibir su salario. Espere nuestro balance y nuestros nuevos compromisos en esta nueva Asamblea. Juntos, compartamos la responsabilidad, los cambios que necesita este Parlamento. Cien días de una nueva Asamblea Nacional. Queremos brindarte una nueva imagen. Estamos cambiando. Espéralo. Estamos de vuelta y el Pleno Legislativo aprueba en tercer debate el proyecto de ley para perseguir a los ciberdelincuentes y sus nuevas modalidades. Los detalles en la siguiente nota. Panamá será el tercer país en América Latina en regular las nuevas modalidades de ciberdelitos y la invasión a la vida íntima. Más allá de las fronteras, al aprobar el proyecto de ley 61 que modifica y adiciona artículos al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015 sobre asistencia jurídica internacional en materia penal y dicta otras disposiciones respecto a medidas contra la ciberdelincuencia. El Procurador de la Nación, Javier Caraballo, manifestó que esta normativa es robusta e instituye nuevas conductas delictivas. Entre ellas, mencionó el delito de la extorsión cuando una persona solicita dinero a otra para no publicar material íntimo, fotografías o videos que haya obtenido. Abarca la protección de toda la sociedad, niños, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad. El documento tipifica, entre otros delitos, quien mediante violencia, intimidación o amenaza grave para procurarse o procurar a un tercero un lucro indebido o cualquier otro beneficio que obligue a otra persona a tomar una disposición patrimonial, a proporcionar información o a tolerar, hacer u omitir alguna cosa que le perjudique o perjudique a un tercero, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. La sanción se aumentará en un tercio a la mitad cuando se utilice como medio las tecnologías de información y la comunicación y cuando el delito emplee imágenes, audios, videos de contenido sexual íntimos, reales, simulados o generados. Quien posea para su propio uso material de abuso sexual infantil que contengan la imagen real o simulada de personas menores de edad voluntariamente adquirido, será sancionado con una pena de prisión de 5 a 10 años, entre otras sanciones. Informo para ustedes, Zuleika Gómez. Mesa de trabajo culmina con consultas a la iniciativa que crea el programa de fomento y desarrollo de estudiantes, atletas, los detalles con Samuel Caballero. El diputado Roberto Zúñiga realizó un conversatorio sobre el anteproyecto de ley 114 que crea el programa para el fomento y desarrollo de estudiantes, atletas. Indicó al diputado que esta mesa de trabajo fue más bien para coordinar nuevos términos y así obtener un buen proyecto y que pronto sea ley de la república. Y se contó con la presencia de estudiantes, atletas, miembros del IFARO y asociaciones académicas. Fase del programa es capacitación, seguimiento, aplicación universitaria, facilitando al estudiante con becas de desarrollo integral con un proyecto de 3.5 en adelante. Informo, Sammy Caballero. Y finalizamos esta edición con la comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de los embajadores de Panamá acreditados en Corea, Egipto y Singapur, quienes presentaron sus respectivos planes de trabajo. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó tres resoluciones de comparecencia de embajadores que acudieron a presentar su plan de trabajo ante esta instancia. Los embajadores sustentaron su plan de trabajo enfocado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en busca de conectar el comercio de los países donde representarán a Panamá para atraer turismo, inversiones de empresas tecnológicas, buscar la manera de que los estudiantes panameños aprovechen becas, además de la promoción de exportaciones agrícolas. Los embajadores en lo que respecta a tecnología coincidieron en el tema de atraer a nuestro país los semiconductores y las empresas que estén en este suministro y fabricación de este tipo de productos para establecer esta industria en nuestro país, entre otras cosas, promover la eficiencia dentro de cada uno de los consulados. Los embajadores acreditados son Diego Manuel Villanueva Martinelli, quien nos representará en la República de Corea. El embajador Ricardo Emanuel Isaza Ramírez, embajador de Panamá ante Egipto y el embajador Sebastián Breton Pérez, quien nos representará ante la República de Singapur. Informó para ustedes Zuleika Gómez. Y hasta aquí nuestro resumen semanal legislativo. Gracias por estar con nosotros. Les informó Zenia de León. Para mayor información visite nuestras redes sociales y nuestro portal digital www.asamblea.gov.pa. Será hasta nuestra próxima edición informativa. Saludos. ¡Gracias!